El aspirante a la Alcaldía de Medellín por el Grupo Significativo de Ciudadanos Medellín Justo, Patricio Gaviria, dijo que no está en contra de las cámaras de fotomultas, sino en contra de cómo se han distribuido los recaudos y cómo se ha creado un mecanismo de sanción pública violando derechos fundamentales como el debido proceso para enriquecer a privados. Explicó que entre 2008 y 2018, el 60% de los recaudos para las fotomultas fue a parar a las arcas de los dueños y operadores de las cámaras de fotodetención que eran las empresas Kipux y Tigo, el 25% para los centros de educación al infractor a normas de tránsito, el 10% para la Federación Colombiana de Municipios por administrar el CIMIT y solo el 5% para el municipio. Nos parece incluso mejor cambiar las cámaras de fotomultas por cámaras de videomultas que identifiquen plenamente al infractor de la norma de tránsito y no simplemente que la sanción vaya al propietario del vehículo, porque el propietario del vehículo y el infractor muchas veces no coinciden. Patricio Gaviria manifestó que con la ley 1843 del 2017 se redistribuyó el porcentaje de ganancias de los recaudos por fotodetención de la siguiente manera. 55% para el municipio, 25% para los centros de educación al infractor a normas de tránsito, 10% para el dueño y el operador de las cámaras y el otro 10% para la Federación Colombiana de Municipios, aunque expresó que el dinero debería ser para la Secretaría de Movilidad y no, en gran medida, para las empresas privadas. Por su parte, John Jairo Figueroa, miembro del Comité Promotor de Medellín Justo, expresó que la campaña no está en contra del orden y la seguridad vial, sino contra el abuso en favor de privados, sin respeto por los derechos de los conductores, aunque reconoció que es muy importante generar conciencia en los motociclistas, conductores y demás agentes viales para tener cultura ciudadana en las vías, empezando con el respeto de las normas de tránsito. Es concientizarnos de lo corta que es la vida, para perderla en un minuto, en un segundo, simplemente por incumplir con lo básico de cuidar nuestras vidas. Es necesario que pensemos siempre en eso.